Cuba Información Una declaración conjunta de los gobiernos de Noruega y de Cuba, que son países o han sido países garantes del proceso del diálogo de paz en Colombia durante todos estos años, digamos que dibuja un escenario de preocupación ante el anuncio de una parte de la antigua guerrilla de las FARC, EP, de volver a las armas. Como bien se sabe, en la última semana, Iván Márquez, Jesús Santrich y otros líderes de las FARC, de la guerrilla, que habían iniciado, que hicieron y que participaron activamente en las mesas de diálogo y de negociación en La Habana, bueno, pues tras los acontecimientos del último año, de los últimos años, tras el asesinato de más de 500 líderes sociales y de casi 150 guerrilleros y guerrilleras en total impunidad y sin la protección efectiva y necesaria del Estado, pues han decidido volver a las montañas. Por otro lado, está la FARC, es decir, el partido que se crea, que pasa a la legalidad, conformado por, en este caso, por una mayoría de los exguerrilleros, que han criticado la opción, pero las circunstancias son clarísimas, ¿no? Un gobierno que no ha cumplido los acuerdos, unos guerrilleros que se han visto absolutamente desprotegidos y además que han denunciado de una manera clara el incumplimiento y la traición por parte, no solamente del gobierno, sino de la oligarquía colombiana. Vamos a analizar estos hechos en un momento en el que Venezuela también denuncia maniobras para culpar a, digamos, del gobierno de Colombia, para culpar a Nicolás Maduro de estar detrás de esta operación, incluso diciendo que el vídeo en el que hacen la declaración fue filmado en Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a conversar de todo esto. Pueden haber diversas opiniones en cuanto a si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con que se vuelva a una guerrilla armada o se continúa por la línea política dentro de un partido. Desde ese punto, bueno, pues cada uno verá la opinión que tiene y cada uno será consecuente con lo que piensa. Pero yo creo que sí que hay algunas cosas que no se pueden obviar de la circunstancia que está viviendo Colombia y las circunstancias que está viviendo también el proceso de paz colombiano. En ese sentido, bueno, comentabas tú antes justamente la cantidad de asesinatos de líderes sociales que no directamente se enmarcan dentro de un enfrentamiento entre la antigua guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, sino que son acontecimientos diferentes, pero sí que denotan... Sí, líderes comunitarios, indígenas... Exactamente, o sea, son parte de una violencia estructural del Estado colombiano y que me parece que es muy importante remarcar también ese contexto de impunidad en el que se vive. Y en ese sentido, ese contexto no se puede obviar, además de más de 150, 133, creo que es el número exacto, de exguerrilleros que estaban ya desmovilizados y que aún así fueron asesinados, desapariciones e incluso de familiares de esas personas desmovilizadas. Por lo tanto, ese contexto de paz no se estaba produciendo por parte del Estado, no se había dado ese paso. También es verdad que dentro de los que han optado por la vía de volver a las armas no vuelven en las mismas condiciones que en lo que estaban previamente. han comentado que lo van a hacer simplemente respondiendo a cualquier ofensiva que haya, no desde una posición defensiva, desde ese punto de vista. Con lo cual, también es verdad que la cantidad de personas que van a estar implicadas es mucho menor y que van a convivir dos posturas en torno a cómo reclamar esa posición. Pero por otro lado, también me parece que es importante analizar la manera en la que eso puede ser utilizado, tanto por el gobierno colombiano de Iván Duque como a nivel internacional. Ya veíamos cómo directamente se empezaba a vincular con que tenían un apoyo de la República Bolivariana de Venezuela, cuando hemos visto que Venezuela siempre ha estado apoyando el proceso de paz y lo ha facilitado en muchísimos momentos. Por lo tanto, ese primer argumento debería estar completamente borrado. ¿Puede ser o no? Bueno, eso no se sabe. Entonces, hasta que no lo sepamos, no se pueden largar ese tipo de afirmaciones al aire. Por otro lado, tampoco se puede obviar una práctica mercenaria que está poniendo sobre la mesa el gobierno de Colombia. Iván Duque ha afirmado públicamente que pagaría 900.000 dólares por cada persona que fuera capturada del vídeo que había salido. Por lo tanto, eso es completamente demencial y en cualquier otro país del mundo se podría... Bueno, es que es una práctica mercenaria y que se está promoviendo. Esto no parece el lejano este, aquí poniendo carteles de cuánto se paga por cabeza. Eso, desde luego, es un contexto en el que no se puede obviar las decisiones que se han tomado. La vía armada o la vía política institucional, bueno, pues cada uno verá cómo la concibe en cada contexto ni en cada momento histórico, pero en este sentido el contexto sigue siendo el mismo al que había antes el proceso de paz. Por lo tanto, habría que ver cuánto ha influido ese proceso en ciertas medidas y cuánto ha dado de sí el Estado colombiano. El Estado colombiano acusa sin pruebas. Venezuela presenta pruebas contundentes en la Organización de Naciones Unidas de la complicidad del Estado colombiano precisamente en la violencia en Venezuela, en varios de los atentados, incluso el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en agosto pasado, de este año no, del anterior, de la presencia de paramilitares colombianos en varios campamentos que tenían preparado un atentado con explosivos en el Palacio de Justicia de Caracas en las próximas fechas y en la sede de las Fuerzas de Acciones Especiales, las FAES, digamos, de Venezuela, de la policía bolivariana. Y el gobierno de Venezuela que ha decretado la alerta naranja en la frontera, va a haber ejercicios militares, es decir, que vamos a tener frontera caliente, parece ser durante los próximos meses y un escenario casi prebélico. No sé si tú estás de acuerdo o es demasiado decir. No sé hasta qué punto el ejército colombiano estaría dispuesto a dejarse arrastrar a una política de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela teniendo una retaguardia caliente, como la que va a tener si sigue adelante esta movilización de las FARC del pueblo. Entonces, no estoy seguro de que realmente estemos ante una situación de tensión militar porque, claro, Venezuela no es un país desarmado, es un país con un ejército potente. Entonces, cualquier intento de agresión contra Venezuela va a tener una contestación por parte del ejército bolivariano y, por supuesto, que en ese escenario el tener un elemento de resistencia en la retaguardia va a dificultar las operaciones. Entonces, yo personalmente sería prudente. Otra cosa son operaciones de estabilización, atentados, contrabando de armas, operaciones encubiertas, de eso ha habido, ha habido durante creo que todos los años que se ha mantenido el proceso bolivariano y en estos últimos años mucho más. Y ahí está lo que tú has comentado del intento de asesinato contra el presidente Nicolás Maduro, etc. Entonces, operaciones encubiertas y una escalada de tensión militar que desemboque en un enfrentamiento, en escaramuzas abiertas entre el ejército colombiano y las fuerzas armadas bolivarianas, no estoy tan seguro, porque no creo que el ejército colombiano esté muy por la labor de dejarse arrastrar a esa locura que seguro que a Estados Unidos le interesa, porque a Estados Unidos, mientras no mueran sus marines, que mueran en un enfrentamiento colombianos y venezolanos, no les va a importar para desestabilizar la zona. Una de las novedades en el anuncio que hacía este grupo de las FARC era una posible alianza con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN, la segunda guerrilla histórica del país, con quien tradicionalmente ha tenido sus diferencias. Sobre todo estratégicas, incluso algunas ideológicas. Pero esto es un factor también nuevo, porque con el ELN hubo un intento de negociación, llegó el gobierno de aún más a la derecha de Iván Duque, el gobierno uribista, y aquello se cortó de raíz. Sí, yo creo que en esa línea, si acontece esa unión entre las FARC y el ELN, sería un momento histórico, porque no habría pasado una cosa de ese estilo en otras condiciones, pero también me parece que tenemos que tener en cuenta diferentes perspectivas que están intentando de meter dentro de las propias filas de las FARC o de las FARC como partido. Para empezar es crear esa división y esa disidencia. De hecho, se habla directamente de disidencia, que puedes desistir de la manera en llegar a determinado objetivo, pero no del objetivo en sí. Y me parece que también se está tratando de manipular la manera de percibir ese objetivo último. Y también en esa línea, el apostar por una unión, en principio les aportaría el tener con más personas dentro de esa guerrilla, el unirse, porque desde luego son un número minoritario en comparación con los que se encuentran dentro del partido. Pero por otro lado, sí que me parece importante, y lo estabais comentando antes en cuanto al ejército colombiano, yo creo que aquí hay un factor que es fundamental y es el hecho de que hablan de la creación de unidades especiales y no son directamente el ejército en muchas ocasiones, sino que se tratan de paramilitares o de soldados a sueldo, que de alguna manera... Contratistas. Contratistas, exactamente. Por lo tanto, no responden ni siquiera a una determinada línea ideológica, que puede ser de derecha o puede ser... Pero no responden a una línea ideológica, sino que simplemente responden al dinero, es decir, al que más pague. Y ahí entra la mano directa de Estados Unidos de una manera mucho más fuerte que lo que podría ser dentro de una postura de ejército que se enmarca, que obviamente va a ser un ejército de derecha si se trata del ejército colombiano, pero es diferente, tiene un matiz muy distinto. Y en ese sentido, el abordar esa posible unión entre la FARC y el ELN estaría abriendo unas condiciones, una correlación de fuerzas muy distinta. Pero también es verdad que la manera en la que esta unión se puede dar va a traer consigo una serie de represalias. Y esas represalias, como hemos visto, no son directamente contra la guerrilla, sino que son nuevamente contra un montón de activistas, de poblaciones que se encuentran en las inmediaciones, pero no son muchas veces la guerrilla en sí. Por lo tanto, el Estado colombiano está creando también una especie de monstruo que nuevamente vuelve a ser, como siempre ha sido, la guerrilla, en este caso, ya si fuese unida. Y alrededor de eso está creando toda una estructura de violencia mucho mayor, donde los que se van a ver reprimidos van a ser los líderes sociales. Por lo tanto, yo creo que tendríamos que estar muy pendientes de lo que acontece y sobre todo de cómo se va a manejar esta situación. Y sobre todo, tratar de mirar siempre muy al dedillo las noticias que vengan. Porque es como comentabas antes, son 500 los líderes sociales asesinados en estos dos años de proceso de paz, que no directamente tenían que ver con las FARC. Por lo tanto, no se pueden vincular esto a una lucha contra la guerrilla, a una lucha contra el narcotráfico, a una lucha contra... sino en otras partes, zonas geográficas muy distantes. Es el caso de Hong Kong, donde parece que se repite el catecismo de la CIA. Los señores, los jóvenes, con las máscaras, con los escudos, con la cruz... Bueno, en este caso hasta con banderas norteamericanas y banderas coloniales inglesas. Sí, sí, esto es un... Iconos. Tenemos que hacer un poquito de memoria histórica. Esto comenzó en Yugoslavia, el movimiento estudiantil que salió a la calle, consiguió que Milosevic fuese depuesto al servicio de la agenda de los Estados Unidos. Luego, se intentó, ese mismo movimiento juvenil se intentó en Venezuela. En las primeras... Estaba todavía vivo Hugo Chávez, en las primeras gran guarimbas que hubo en Venezuela. Y luego, por supuesto, todos estos momentos de desestabilización política se han utilizado con mayor o menor intensidad en otras partes del mundo. En Siria con una intensidad armada, pero ahora lo tenemos en Hong Kong. En Hong Kong, que justamente comienza toda esta movida cuando China y Estados Unidos se están enfrentando en el centro del tablero geopolítico por el, digamos, la primera posición económica. Sabe que Estados Unidos tiene en China su mayor rival, porque tiene un rival económico. O sea, a Estados Unidos no le importa tener un rival militar como puede ser Rusia. Le fastidia tener un rival económico, como es el caso de China, que le puede hacer mucho daño.